En Puerto Rico, una lluvia de balas interrumpió un programa de radio en vivo. Y los oyentes lo escucharon todo. Los micrófonos quedaron abiertos en medio del horror de la conductora y sus invitadas. De hecho, una vez que pasa el tiroteo, se escucha al locutor decirle a la audiencia que acaba de ocurrir un asesinato y le pide a la policía que vaya a la emisora. La balacera justo a las afueras de la estación, en Manatí, dejó un hombre muerto. El pasado 22 de mayo, la propia artista participó en el evento en el que también se dieron cita Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay y Miley Cyrus.